Fue captada cayéndose de borracha y casi termina en el piso tras salir de concierto de reggaetón. Leslie Shaw, cantante de 35 años de edad, protagonizó un papelón al ser captada por las cámaras de amor y fuego, en aparente estado de ebriedad, a su salida del evento Cochinola. La rubia estuvo acompañada de varios personajes de la farándula, pero lo que jamás nos imaginamos es que salió tambaleándose varias veces y hasta terminó en el suelo, porque tenía bastante dificultad para mantenerse de pie. Y ya fue con un atrevido outfit al concierto, que dejó más de la imaginación, pero no imaginamos que la grabarían en tremenda condición. Neira triste al no poder presenciar los primeros pasos de su hijito Marito Jr. por trabajo. Corina Riva de Neira, la venezolana que se encuentra casada con Mario Hart, se mostró sumamente triste y un poco molesta mediante las redes sociales al no poder presenciar los primeros pasos de su hijo Marito Jr. fue bruto de su matrimonio con Mario Hart, pues la venezolana se encontraba trabajando mientras su engreído se animó a dar sus primeros pasos solo. Bueno, yo aquí haciendo fotos y justo estoy trabajando aquí y mi hijo está ya en la casa caminando dando sus primeros pasos, ¿ah? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Ven? No te olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!